Continuamos presentando corridos nuevos de su amigo Polino Rosas y su estilo norteño en las cámaras de mi compa Paco, el audio de mi compa Edgar Nos vamos hasta Zapotlanejo, Jalisco con el corridazo de mi compa Antonio Pulido y Dice Zapotlanejo, Jalisco fue su cuna y con el hombre no navega la envidia Desde chico lo miraban trabajando para sacar adelante a su familia Poco a poco y con esfuerzo él fue avanzando y lo que siempre ahora lo anda cosechando Con su gente parejo siempre ha calado No es corriente y a un amigo él da la mano No aparenta, tampoco anda presumiendo Y lo que él tiene todo se lo ha ganado Aclarando para aquellos que andan hablando Nada debe y de nadie se anda cuidando Relajados siempre miran al amigo Muy tranquilo por los Estados Unidos Orgulloso de sus padres y su esposa De sus hijos y también sus dos princesas Hay golpes en la vida que no se olvidan Alfredito tú desde el cielo nos cuidas De todo he vivido ya estoy bien pulido Y a mí no me enredan con un cuento chino A mi espalda dicen de mí muchas cosas Con nadie queda uno bien siempre es lo mismo De lo bueno y de lo malo yo he aprendido Que en la vida hay que ser siempre agradecido Muy a gusto me la paso por los cabos Por el calorón y allá en Guadalajara Orgulloso siempre estoy de mis raíces Mi palabra es la que a mí me respalda Y a todos esos que están al cien conmigo Les reafirmo que aquí tienen a un amigo La música y las armas son mis gustos Y una 38 super mi delirio Los problemas yo los arreglo de frente Sin relajos voy a decirles mi nombre Soy Antonio Pulido para servirles A la orden ya me despido mi gente